Esto es para pasar, vale, y coge el micro si quieres. Bueno, ya está. Vale, ya me presento yo. Pues nada, como ha dicho Pablo, soy nutricionista, llevo casi seis años trabajando con ellos. Y nada, mi parte, ayer hablando con una de las enfermeras, Laura... ¿Está haciendo una foto? Perdón. Ayer hablando con una de las enfermeras, me dijo realmente que, o sea, porque estaba preguntando qué hacía, porque al final si veis el título de la ponencia, dietas en paciente renal, es muy amplio, ¿no? Y más si eres una fíclica y una nutrición como yo, y más el paciente renal. Entonces, me dio un handicap que creo que a nivel científico lo tenemos, tenemos acceso a las guías, a los artículos, podemos leer, podemos informarnos, pero que me veía mucho más de potencial de divulgación. Y sí que es verdad que a mí me encanta. Vamos a intentar pasar lo máximo posible, y espero ayudaros, toda esa teoría que sabemos y que pone en gramos, en números, a la práctica, o al menos como yo trabajo. Esto no quiere decir que sea la mejor opción, pero a ver si os ayudo un poquito. Por mi parte, me tiene ganar allí. A mí no me importa que vayáis parándome o preguntando, ¿vale? Que sea factible, o sea, que quiero que lo que vaya diciendo, si algo no lo entendáis, me lo preguntéis o que hagamos más hincapié en eso, ¿vale? Un poco el índice me basa un poco en explicar que el término dieta no existe o no quiero que exista, o al menos en mi día a día, espero, intento que no verbalizarlo. Luego nos centraremos un poco en diabetes, en obesidad, y en un caso más novedoso de hiperoxaluria y hiperoxalemia. Con todo ello, mi idea siempre, al final soy nutricionista, ¿vale? Dietista-nutricionista, graduada universitaria. La nutrición no la podemos modificar. Lo que así que podemos modificar es la alimentación. Lo que yo elijo, cómo lo elijo, cómo lo preparo y cuándo me lo tomo. Pero el proceso de nutrición no. Importante, por formación necesito en el día a día tener a un especialista, nefrólogo, un médico a mi lado. Porque yo, y lo hago a veces, cuando veo al paciente, tengo una opción, pero digo, pero realmente, ¿qué quieren? ¿Qué esperan? Yo veo la analítica y no me sé todos los parámetros, no entiendo todos los parámetros. Necesito tener al lado una persona que me indique cómo debo realizar mi trabajo y a partir de, o sea, cómo debo realizar, por dónde tengo que ir, cuál es mi objetivo y a partir de ahí. Y al igual con enfermería, muchas veces detectan, hablan con los pacientes, ¿no? Lo que he comentado antes Belén, que les dicen, ay, pues estaba comiendo tal. A partir de ahí me dicen, Alba, por fin, podrías verlo y intentar mejorarle la alimentación y en el día a día. El intentar mejorar la alimentación, me refiero siempre a cambios de hábitos, hábitos saludables, no solo a restringir, eliminar, quitar. Todas estas palabras deberían de estar prohibidas en nuestra consulta, ¿vale? Y vamos a intentar hacerlo de la mejor forma posible. ¿Qué implica una valoración? Implica muchas preguntas. Desde el momento que abre el paciente la puerta, ya sé a lo que me vengo. Igual yo tenía la idea de intentar bajar las proteínas y el paciente entra diciéndome que tiene diarrea y que no soporta tener que ir al baño cuatro veces al día y que está molesto, que no quiere salir de casa, que así no puede continuar. Pues se me ha ido la consulta, literalmente, a la mierda. Y perdón por la palabra. ¿Por qué? Porque yo quería una cosa, pero igual le tengo que dar otra importancia a algo. Para saber esto, tengo que hacerle muchas preguntas, tengo que ver en qué momento está. Ya no solo tiene, o sea, tenemos a una persona delante, no tenemos a una enfermedad renal con patas, sino hay algo más, ¿vale? A nivel psicológico también es importante preguntarles en qué situación están, cómo se encuentran, que nos expliquen realmente qué significa bien o mal. Sé que no tenemos tiempo, pero bueno, intentamos hacerlo de la mejor forma posible. Y a partir de ahí ya vamos evolucionando con todo durante la consulta, que muchas veces dura una hora. Y solo recabar los datos interesantes más o menos una media hora. A partir de aquí, el término dietas. ¿Cuántas veces hemos sacado del cajón una hoja, se la hemos entregado, y ya ha venido al chique. A la siguiente vez esa hoja estaba dobladita, la misma carpeta donde la había metido, y nunca la había abierto. ¿De qué nos ha servido? Le dimos todo. Bajar el potasio, bajar el fósforo, aumentar las proteínas o subirlas, mejorar tal. De nada, no ha servido de nada. Con la idea de que vamos a marcar los objetivos y vamos a hacer partícipe al paciente de esos objetivos. Para hacerlo partícipe, hay que explicarle. Si yo le estoy quitando los frutos secos, por ejemplo, o restringiendo, ¿por qué él se los quito? Vamos a explicarle por qué. Importante al principio. Yo tengo un paciente y tengo un estallido de la enfermedad. A partir de ahí, ya luego ya sé dónde, en qué momento se encuentra el paciente, de la enfermedad renal aproximadamente. No me centro en esto porque sé que han ido hablando de esto. En caso de tener un paciente con una diabetes y una enfermedad renal, ¿qué hago? Diabetes o enfermedad renal. Las pautas realmente, las recomendaciones, distan mucho en cuanto, o en el día a día, en un paciente con diabetes, vamos a meter un alto contenido en fibra, en fibra vegetal, en fibra natural, ¿vale? Fruta-verdura. No hay que restringir en paciente diabético ningún aporte de fibra de cuanto a la fruta o la verdura. Eso es súper importante y ya lo veremos. Que con el índice glucémico podemos ir mejorando algunos parámetros de glucemia. Súper importante. Y veo a las frutas aquí y a las verduras súper felices. Desde que las últimas guías Kadoki ampliaran por lo menos o intentaran no eliminar, reducir o quitar todo lo que tenía que ver con un alto aporte de potasio de forma orgánica. Mi experiencia, casi, casi, casi nunca quito nada de fruta o verdura al paciente porque todo lo contrario, lo aumento. Y casi nunca es, bueno, intento hacer la educación alimentaria lo mejor posible para que me entiendan. Tengo pacientes comiendo aguacate todos los días. ¿Es posible que todos los pacientes coman aguacate todos los días? Seguramente no. Pero si yo le hago un seguimiento, le hago una intervención, le explico, puede ser que sí. ¿Vale? Y lo tengo. No me ha dado tiempo. Quería que me hiciera una explicación y que lo escucharais de su boca, pero próximamente. Súper importante. Luego, el fósforo, al igual que con el potasio, el fósforo, lo mismo. Vamos a intentar quitar siempre origen inorgánico. No solo están los alimentos. Cuidado con las bebidas. Todas las tablas de composición están por 100 gramos. No es lo mismo, y es lo mismo que le digo al paciente, no es lo mismo 100 gramos de lechuga que 100 gramos o 100 mililitros de cualquier bebida, sea cerveza, refrescos. Entonces, aquí, y súper importante, el tamaño, la cantidad, va a importar. Lo mismo, al igual que estaba hablando de fruta y verdura, legumbres, frutos secos, proteína de origen vegetal. Vamos a intentar ampliarla. Es fibra, es natural. En cuanto a la microbiota que lo ha comentado Silvia, la tenemos que tener en cuenta. Es que toman muchos fármacos, a malos hábitos, no duermen, intervenciones, todo está afectando a la microbiota. ¿Qué va a pasar más adelante? Ojalá tuviéramos más estudios que pudiéramos concretar y que nos ayude un poco a quitar esa inflamación. Con la dieta antiinflamatoria, lo mismo. Igual nos estamos excediendo con ciertas pautas y estamos inflamando más al paciente de lo que creemos. O al quitar ciertos alimentos, también estamos inflamando más al paciente. El tema del índice glucémico. Entenderíamos que es una medida rápida en la que se absorbe el nivel de azúcar. ¿Cuál es el azúcar? O sea, si pensamos la composición, ¿qué más rápido se va a absorber? Azúcar simple. Azúcar simple, sobre todo de mesa. Si yo la fruta se la doy con fibra y la uno con otros alimentos que pueden llevar su aporte de grasa, ahora mismo la calidad me da igual, pero intentar siempre que sea vegetal. Vamos a disminuir esa absorción. La absorción va a ser más lenta, por tanto, sí que es verdad que lo mismo, las tablas de los índices glucémicos marcan que una fruta que lleva fructosa puede absorberse más rápido que otros alimentos como son de origen proteico, por ejemplo, la carne y el pescado que no llevan azúcar como tal. No van a subir la glucemia, pero quiere decir que sea más beneficioso consumir solo alimentos que lleven aporte proteico. Creo que tenemos un poco también que desmitificar los hidratos de carbono, pero poquito a poco. Lo mismo, otra vez, el tamaño, la cantidad. Hay pacientes que toman cuando haces un registro tres y cuatro piezas de fruta en una ingesta. Eso es lo que no queremos. Si es diabético y le damos cuatro piezas, igual está tomando 40 gramos de azúcar. Aunque sea de forma natural, son 40 gramos en una ingesta, el índice glucémico va a aumentar, va a tener que producir más insulina para bajar y ya empezamos. Tema de los edulcorantes, ya no solo porque sean aditivos y sean alimentos, o sea, contengan nutrientes inorgánicos. Si yo de base potiencio el sabor de buena mañana, cuando tome un hervido a que no sabe a nada. ¿Vale? Y eso les pasa a los niños. ¿Cuántas veces los niños desayunan galletas, bollería y luego les pones una ensalada? Es que esto no. O sea, te lo comes tú. Evidentemente, porque no sabe. Pues lo mismo, hay que intentar consumir el alimento sin potenciadores de sabor. Para eso, quitar ultraprocesados y en el día a día intentar no añadir tanta sal y tanta azúcar, sino tirar por especies o consumir el alimento de forma natural. Integral. El término integral, integral se refiere que los hidratos de carbono son más complejos o están menos refinados. El proceso de refinado lo que hace es quitar toda la parte de la fibra. Con ello también se lleva ciertas vitaminas y minerales y al final consumimos el alimento como muy básico. Ya está como dicho rápido, como les digo a los pacientes, ya como más predigerido. Voy a absorberlo antes. Vamos a meter también integrales. ¿Vale? Bueno, es una tabla de ejemplo, ejemplo de, pues eso, que aquí hay frutas en los tres espacios, pero no tiene por qué las cantidades. Tema plátano, vamos a hablar del plátano. ¿Por qué el plátano engorda más? Pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces lo habéis escuchado? Mogollón. Lleva menos agua, pesa menos. Un plátano, si comparo un plátano de 70 gramos con una manzana de 150, la manzana tiene más aporte calórico. A nivel, si estoy pensando en aumento de peso, voy a consumir más, más aporte calórico. Otra cosa es que lleve más fibra, me sacie más, aguante más, aguante la otra ingesta, cosa que nos va a venir muy bien en el diabético porque no va a tener una subida de glucemia. ¿Qué más? Eliminar procesados es un trabajo diario en consulta. Yo como súper bien, no como nada de azúcares ni nada de sal y empiezas al registro y dices, bueno, está bien que no lo sepa, tenemos trabajo por delante, vamos a ello. Forma fácil, rápida, quitar todos los alimentos que contengan ingredientes que desconozco, es lo que más o menos. Cocinar, se nos ha olvidado cocinar. ¿Cómo están las legumbres de la abuela? Cogen el paquete de garbanzos, lo meten en agua, lo dejan en reposo y ese guiso está más bueno que bueno. Vamos a facilitarle la vida, sobre todo a los pacientes más mayores. Nada de doble cocción, nada de coger el bote preparado, va a llevar más sal, va a llevar más cosas, por mucho que lo lavemos. Vamos a dejar en remojo los garbanzos y vamos a cocinarlo. ¿Con qué? Con espinaca, perfecte. ¿Vale? Lo bueno y como ha dicho antes Guillermina es que normalmente a nuestros pacientes lo solemos hacer una analítica cada mes, dos meses, máximo a veces tres, los que están peor. Si sube el potasio ya actuaremos, ¿vale? Pero estoy segura o al menos hoy por hoy no es que lleve 500 pacientes ni nada, pero no me ha pasado nunca que me subiera mucho el potasio por alimentos. Me estoy echando un poco el agua, el jarrón encima, pero cuidado con las bebidas y todos los alimentos procesados. Consumimos mucho, es más fácil. Voy a Mercadona y cojo un paquete de rosquilletas para que voy a hacerme unas tostadas. Si el paquete me lo puedo llevar, ¿vale? ¿Cuánta sal lleva el paquete de rosquilletas? Y intentar siempre motivar y que realicen actividad física, la que sea. Si el paciente no se mueve de casa porque no se mueve del sillón, el simple hecho de ducharse, arreglarse, bajar, a tirar la basura me es suficiente. Esa va a ser su pauta de actividad. No necesito más teniendo en cuenta qué edad tiene y cómo. Ya está. ¿Vale? Pero voy a intentar decírselo. Bueno, inténtalo. O busca alguna actividad o busca opciones. En muchos ayuntamientos a veces hacen actividad para gente jubilada. Oye, pues no está mal que vaya y pregunte. Entre que va y viene ya un día a la semana por lo menos ha salido de casa. Vale. Haciendo la presentación encontré unas recomendaciones. No son mías pero sí que me parecieron dentro de lo que cabe bastante buenas porque como un poco engloba el tema diabetes y enfermedad renal. ¿Vale? Las podéis encontrar perfectamente. Lo he cortado pero son de Sanofi pero si ponéis las recomendaciones salen. Ahí está un poco alimentos con menos... O sea, es un esquema que ayuda mucho. Eso sí, si no le explicamos al paciente este esquema le va a dar igual. Va a coger la hojita, la va a doblar y la va a volver a meter en el cajón de ya no me acuerdo de lo que me diste ni quién me lo dio. Intentar eso siempre. Marcar objetivos realistas, fáciles. Algo que el paciente se lleve y al final de la consulta ¿qué comen qué edad? ¿Qué tiene que hacer? Un feedback, ¿vale? Porque muchas veces les explicamos y con la medicación también pasa. No sabéis las veces que llegan a la consulta y me dicen es que me dijo el doctor o la doctora que tomara esto pero yo esto ¿cuándo lo tengo que tomar? Igual llevo una semana sin tomarse la pastilla. Por ejemplo, claro, toma tantas que una más ¿qué más da? ¿Vale? Entonces, hablo de la medicación porque me lo preguntan, me tratan a veces como enfermera o como esa persona que les puede ayudar en ciertas cosas. Pues lo mismo que pasa con la alimentación es que me dijiste y yo eso exactamente creo que no lo dije pero es lo que entienden están nerviosos les das mucha información son muchas cosas. ¿Qué veis aquí? Venga, que no es difícil. Alimentos, ¿no? Hay un poco de todo hay pan, pasta, fruta, verdura, garbanzos, frutos secos yo veo nutrientes ¿vale? Entonces, necesito que el paciente vea aparte de ver alimentos que entienda y que vea esos nutrientes como yo los veo porque cuando les explico vamos a intentar bajar esto vamos a intentar subir algo sepa que cuando llega a casa me tiene que hacer la combinación que yo quiero eso es trabajo es paciencia pero se consigue evidentemente no tenéis por qué saberlo ni hacer esto vosotros estoy dando un feedback de por ejemplo 100 gramos y ahora lo vemos ¿vale? Los nutrientes calidad nutricional no me meto que hemos hablado mucho pero siempre vegetal ya sea grasa proteína a poder ser la grasa animal evidentemente a veces y muchos tienen algún proceso o de estreñimiento de diarrea afecta más a las células del colon porque cuesta más digerirla y siempre tienen algún proceso de sintomatología gastrointestinal vamos a intentar disminuir ese aporte de grasa y que sea más vegetal ¿vale? aceite el aguacate pues va a depender ¿vale? pero sobre todo aceite y en caso de que podamos por el tema de las proteínas frutos secos este plato este plato es muy básico en consulta vengo a hablar de mi libro lo realizamos unas compañeras nutris conmigo pero me parece como el ABC en el día a día a partir de ahí le voy explicando le voy añadiendo cantidades y vamos viendo fácil el aporte de una ración de proteínas pues la mano su mano no es igual que la mía ¿por qué? porque no somos iguales somos pequeños hay gente más alta más o menos pero le tengo que explicar qué son las proteínas donde están os sorprendería cuando digo vamos a intentar bajar proteínas y ahora os explico como ah ¿eso qué es? el arroz vale no pero las dos unidades de carbono van a importar poquito a poco hay pacientes más mayores que evidentemente la educación alimentaria va a estar más limitada el ejercicio el agua hay que mirar muchas cosas es un proceso largo no podemos tener de hoy para mañana resultados y a veces los queremos y los pedimos de jo no ha bajado no ha bajado el fósforo no ha bajado el potasio no ha bajado las proteínas no ha subido las proteínas sigue desnutrido poco a poco ¿vale? que la varita mágica ahora mismo la tiene el paciente en su mano ¿cómo hago la educación alimentaria? Mercadona la app de Mercadona os lo prometo ¿por qué? ¿dónde van a comprar los pacientes? Mercadona Consum lo que sea cojo y abro la página web que si el informático se mete ¿cuáles son las páginas? que visita el servicio de nefrología parece que hayáis hecho la compra casi seguro fácil ahí les estoy indicando sobre todo cuando quieran que pierda guionelas que están me habiendo sabe que lo hago ahí tengo todo tengo el aporte calórico las cantidades de todo entonces a raíz de ahí les voy explicando y son alimentos que ellos consumen lo mismo con el aceite los frutos secos los yogures hago ejemplos ejemplos fáciles ¿vale? si quiero perder peso evidentemente tengo que restringir por muy bueno que sea y por mucha calidad de grasas el aceite de oliva ¿por qué? porque una cucharadita es más que un yogur eso es ejemplo fácil enseguida dicen ¡ay! lo mismo me pasa con las rosquilletas las galletas todo me como solo dos galletas ¿qué tipo de galletas? las digestive llevará mucha fibra pero el aporte es igual ¿vale? vale muy rápido con el tema de la obesidad lo mismo son pacientes que si han subido mucho de peso en poco tiempo el problema ya no es solo la cantidad que consumen sino a nivel psicológico hay algo entonces paciencia muchísima paciencia a mí a veces me la quitan te lo prometo pero yo lo intento siempre súper rápido para el tema de los pacientes sobre todo en obesidad me refiero a trasplante ¿vale? por por enfermo renal siempre hay que consumir dos raciones de verdura ¿cómo meto la verdura? fácil no como arroz con no como carne con no como pescado con como verduras con por tanto siempre tiene que haber verduras en el plato medio un plato esa es la pauta básica siempre y ahí ya tengo todo lo que quiero de fibra tal no sé qué legumbres no puedo comer legumbres porque no puedes comer legumbres legumbres con qué y así todas las pautas y siempre incitar a aumentar la actividad física llevar una vida lo más activa posible y cocinar cocinar si yo les doy una planificación hecha y a mí me gusta el pollo con curry o el humus pensáis que el paciente de 80 años me va a tomar las tostadas con humus no porque es que no saben lo que es entonces es más fácil que les vayamos explicando y que ellos mismos elijan la varita la varita mágica la tienen ellos en su mano así también ayudamos a que se adhieran al tratamiento y ahora un caso de hiperousaluria que esto me ayudó mucho a salir de mi zona de confort cuando vino una compañía me dijo Alba te necesito y dije oh Dios mío lo que acabé de decir un paciente con un bypass previo recién trasplantado y una hiperousaluria diagnosticada cuando se le hizo el trasplante se hizo todo el protocolo porque en este caso el protocolo es que lleven una parenteral sin nada de oxalatos y que no pueda tomar nada pero cuando se fue a casa los niveles de oxalemia iban subiendo ¿por qué? porque en un bypass gástrico a veces se produce un proceso de mala absorción de las grasas dependiendo de lo que coman si aumentamos esas grasas el calcio evita que el oxalato se absorba entonces se va acumulando lo estoy explicando vosotros sabéis mucho más que yo seguro es acumular los riñones y es cuando crea el fallo renal cuando me metí a buscar contenido de oxalatos en los alimentos está muy disperso no coinciden las recomendaciones así que ahí vamos haciendo las recomendaciones las neurólogas me dicen que van bien depende que no cuando dejan de venir van peor ya no sé si son las recomendaciones en sí que las hice yo cogí un semáforo y a partir de ahí lo voy ajustando pero claro el paciente no solo tiene un oxalato elevado en sangre tiene algo más porque si era un recién trasplantado había una intervención quirúrgica grave habría que mirar también el tema macros entonces ajustando la conclusión al final que sé que voy mal de tiempo es valorar y ajustar personalizar la dieta no restringir porque es que es tan fácil que os digo mira que está entrando vellón sé pero no miréis como no vais a mirar pues lo mismo intentar incitar a que hagan actividad física lo que quieran algo pero que hagan porque necesitamos y les ayuda mucho también a nivel emocional flexibilizar y motivar a la adherencia al tratamiento y bueno muchísimas gracias espero que os haya gustado y si tenéis dudas preguntas gracias gracias Gracias.